hola soy juliana y bienvenidos a mi canal hoy les comparto los productos que voy a usar para tener una rutina con olor a caramelo obviamente son productos que se complementan entre sí más hacia ese aroma y son los que yo tengo en casa empezaré mostrándoles este shampoo y acondicionador que compré hace unos días en esta tienda ahora beauty son veganos me encantan y miren este es un shampoo y acondicionador que huele a frutos rojos tiene ese toque dulcecito orientado más hacia lo dulce pero a caramelo y creo que iría muy bien en esta rutina obviamente recién no se compró hace unos días así que los voy a ir probando y luego les contaré si funcionan porque los compré precisamente no por el olor sino para otra necesidad en la ducha usaré este gel de oriflame que tengo miren el color es súper bonito es un lila es como si tuviese el aroma es muy agradable tiene un poquito de dulce no mucho la verdad pero te deja la piel muy limpia muy suave hidratada y como pueden ver tiene unos destellos que asemejan a cristales pues voy a usar este restaurante nivea que me lo acabo de comprar hace unas semanas y me gusta porque no tiene casi olor como crema corporal voy a usar esta de oriflame love potion midnight wish es una crema perfumada porque esta de acá también tiene su perfume y la elegí porque tiene ese toque de cereza que yo siento que los productos que tienen cereza son dulces pero no de vainilla de madera no sino dulces como de frutos de caramelo que es lo que en esta rutina queremos obtener esta crema tiene vainilla cereza café entre otros aromas como voy a splash podría usar este de avon que es el sugar chick tiene también cereza tiene algodón de azúcar fresa y tiene glitter como pueden ver pero como recomendación les digo que una vez lo usé en verano y toda mi cartera se manchó de glitter así que si lo van a usar pues tengan en cuenta eso que bota un montón de glitter pero el aroma si era duradero y si no la otra opción obviamente es un perfume en este caso el de saison el sweet black exclusive el penúltimo que ha salido huele totalmente a caramelo súper rico muy dulce intenso me encanta es uno de mis favoritos ya lo quería tener desde hace tiempo y se los enseñé hace algunos vídeos este de acá es un producto económico bueno y creo que va muy bien si quieren moler a caramelito y bueno esta ha sido la rutina espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima